Hoy te voy a dar un consejo por si tienes un amigo o un familiar con Asperger y no te escucha, no hace los deberes o crees que la está cagando con algo y no te escucha. Antes de empezar, para los que no me conozcáis, me voy a presentar. Me llamo Nacho y tengo Asperger. Y como decía en el inicio, te voy a dar un consejo para que alguien con Asperger te escuche. Así que si tienes un familiar, un amigo o conoces a alguien con Asperger y necesitas que te escuche, quédate porque este es tu vídeo. He de aclararos que este consejo no va a hacer que le podáis manipular, que le presuadir, no. Con este consejo lo único que vais a hacer es que os escuche y pueda cambiar de opinión. No garantiza que el que esté mirando diga, hostia, con esto voy a poder manipular. No. Vais a hacer que os pueda escuchar y os entienda. Primero tenéis que poneros en su lugar porque no quiere hacer eso, porque tal. O sea, tenéis que entenderle, tenéis que poneros en su lugar. Segundo, si estáis, por ejemplo, discutiendo con él o hablando con él todo el rato, intentando hacerle ver algo desde vuestro punto de vista, ya os podéis pasar horas que no os va a escuchar. Será como hablar con una pared. Y por mucho que insistáis, no os va a escuchar. Aunque lo haga involuntariamente, no os va a escuchar, va a desconectar. El truco para que os entienda, o sea, para que os escuche y os entienda, y le podáis hacer ver el otro lado. Como he dicho primero, es empatizar con él, entenderle, ponerse en su lugar. La otra parte es ir vosotros a su terreno y hablar su idioma. Y entonces ahí os va a escuchar más, va a estar más atento y va a ser más fácil hacerle ver lo que queráis que vea. Por ejemplo, en mi caso es el cine. Mi obsesión por decirlo así. Así que tendríais que hablar el lenguaje cinematográfico, personajes, películas, hablarme qué haría un personaje. Por ejemplo, si otro chico, por ejemplo, con Asperger, su pasión es el motor, tendríais que hablar el idioma del motor. Tenéis que ir a su terreno y hablar su idioma, así os va a escuchar. Bueno, gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo más. Y si tienes cualquier duda más sobre el Asperger, ya sabes, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.